Una niña está jugando en el patio. Está brincando sobre su pelota. Su amigo está reparando un auto. Es un mecánico. Todo va muy bien. Y la niña sigue jugando con su pelota. La pelota cayó a la piscina. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La niña le pide ayuda al niño. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El niño tiene su trabajo y va a ayudar. ¡Alice! ¿Qué quieres? ¡Por favor! ¡Por favor! Ok. El niño toma una red y saca la pelota de la piscina. ¡Qué buen chico! ¡Gracias! ¡Eres mi héroe! La niña le dio las gracias al niño y volvió a ocuparse de su auto. Y la niña se va a tomar el sol. ¿Quién está llorando? ¿Qué es ese sonido? Es un gato en un árbol. ¡Pobre gatito! ¡Pobre gatito! Está muy alto y tiene miedo. La niña quiere ayudar al gatito. ¡Ay, olor! La niña decide llamar al niño. ¡Elías! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El niño corre a ayudarla. ¡Ayuda, Elías! ¿Qué ocurre de nuevo? La niña le dice, por favor, ayúdame a salvar al gatito. El niño sacude el árbol. El gatito se cae y se va corriendo. ¡Espera, espera! ¿Dónde están mis gafas? El niño está molesto, pero la ayuda a buscarlas. ¿Qué están haciendo? ¿Están buscando las gafas con los pies? Y el niño las ve. ¡Tus gafas están en tu cabeza! ¿Qué? ¡Ups! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Gracias! ¡Qué torpe soy! El niño se ocupa de su auto nuevamente y la niña conduce un monopatín en la calle. Finalmente, el niño reparó su auto y está conduciendo su auto. ¡Ups! ¡Se ha dañado de nuevo! ¿Por qué? Necesita repararlo de nuevo. ¿Qué pudo salir mal? La niña tiene curiosidad por saber qué salió mal. ¿Qué pasó? Está bien. La niña se apoya en el auto y el auto arranca. ¡Vamos a adelantarlo! ¡Ellos corren y lo alcanzan! La niña y el niño se suben al auto.